¿Qué tal amigos? Ahora quiero enseñarles un poquito cómo tocar la canción Momentos El nuevo sencillo de este disco 1-1 Empieza con la introducción que es básicamente recorrer el acorde de Fa sostenido mayor con bajo Uso mucho ese tipo de cosas, el bajo que sea la tercera, no la tónica Entonces, el Fa sostenido mayor con bajo en el La sostenido Entonces empieza así Y ahí se va el Si Los acordes son Fa sostenido mayor con bajo en el La sostenido Nos vamos a un Si mayor Do sostenido mayor Fa sostenido mayor Lo mismo Re sostenido menor Entonces, la introducción sería, voy a hacerlo bien despacito La vida es un millón de momentos Los días de prisa se van Las horas nos escriben cuento Tu boca que me pide más Ahí nos vamos al B sostenido menor Etcétera, etcétera Y después el precoro Me gustó mucho esta idea de hacer Como ir aumentando semitonalmente Eso me gustó mucho Entonces, ahí nació el precoro que es Eso tiene una influencia mucho de Brian McKnight Brian McKnight es ese tipo de acordes Pues es un poquito de la influencia que ha tenido Brian en mi Y en el R&B en general Y esto es muy clásico Y me gusta esa cualidad clásica que tiene Ese tipo de cosas Siempre me gusta jugar con esas cosas Entonces, los acordes son Do sostenido con bajo en Fa Mayor Fa sostenido mayor Re sostenido mayor con bajo en Sol Sol sostenido menor Fa con bajo en La La sostenido menor Do sostenido menor Fa sostenido El mismo Do sostenido con bajo en Fa sostenido Si El intermedio para ir al Sol sostenido menor Y el Do sostenido su cuatro Es un chorro de acordes Es un chorro de acordes Pero básicamente es Lo que me gusta mucho del coro de momentos Es esta cualidad de tocarlo así Con pocas notas Y las notas se quedan colgadas Generando como disonancias Si Do sostenido mayor Re sostenido menor Sol sostenido menor Sol sostenido menor El Fa sostenido con el La sostenido Y con el Fa con el La sostenido Si Y el Do sostenido su cuatro Un poquito de eso es Te elegiré a ti Te elegiré a ti Pasándome Cuidándome Cuidándome El Fa sostenido menor De mi Espero que este momento haya sido bueno para ustedes Y que la puedan tocar en su casa Cuídense mucho Y que la